Hola, bienvenidas a un nuevo video, espero se encuentren muy bien y pues como ya vieron en el título, voy a estar haciendo una limpieza profunda aquí en la cocina también quiero estar depurando y organizando como esta área que tengo aquí de este lado que compré esas cajitas organizadoras, pero pues nada más ahí las aventé, todavía no acomodo nada quiero estar limpiando pues la cocina, organizar y pues sacar lo que ya no me sirve pues bueno, las invito a que me acompañen a lo largo de este video y pues ya saben, si les gusta regálenme un like y pues también las invito a que se suscriban al canal aquí en la parte de arriba del refrigerador pues quiero retirar todo esto la idea es que no quede nada o pues que sea menor la cantidad de cosas que tengo ahí arriba estar retirando esas tarjetas también de comida rápida, las ménsulas y pues ya en una chancita que tenga mi esposo que me tape los orificios y pues estar lavando la estufa, lavando los trastes del almuerzo también quiero estar lavando esa cortina que quede bien limpia toda esta área, pues estar lavando todo muy muy bien ya aquí en la parte de enfrente donde tengo la lavadora, el microondas pues también quiero ordenar toda esta área aquí en la charola pues tengo ahí todo aventado igualmente aquí arriba quiero pues organizar todo muy bien acomodar bien las cacerolas y esos sartenes y pues bueno, vamos a ver qué tanto podemos hacer aquí lo que voy a empezar a hacer es lavar los trastes para llevármelos a la mesa y pues despejar toda esta área para empezarla a lavar muy bien ¡Gracias por ver el video! voy a estar usando este producto es la primera vez que lo voy a utilizar a ver cómo me sale también ya voy a estar quitando la cortina la voy a lavar voy a estar quitando el portacucharas también ya voy a estar quitando esas ménsulas no las quitaba porque mi idea era poner una repisa pero pues mejor las voy a estar cambiando por otras entonces también en un próximo video voy a estar tapando esos orificios ahorita no lo hago porque no tengo el material aparte la verdad no sé cómo hacerlo entonces prefiero esperar a mi esposo para que él lo haga voy a empezar a limpiar aquí entonces pues voy a quitar todo esto que me estorba lo voy a hacer sacando al patio pero antes voy a estar dejando a remojar la estufa primero pues voy a retirar los restos de comida que tenga y voy a estar utilizando este producto va a ser la primera vez que lo uso a ver qué tal me sale y pues también le voy a estar poniendo el ajax el de polvo ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Ese atomizador es de un producto que pues ya se me terminó Ahí estuve agregando agua, vinagre y jabón de trastes líquido Y pues es lo que voy a estar utilizando para lavar las paredes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La limpieza del refrigerador pues solamente va a ser por fuera Porque si me pongo a lavarlo completamente todo pues me voy a tardar más Entonces pues hoy solo va a ser por la parte de afuera Y aquí igual también le estoy poniendo jabón líquido y vinagre ¡Suscríbete al canal! 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 También ya estaba preparando comida Se me estaba pasando la hora Esto de estar limpiando De verdad que si te entretiene bastante Y pues se te va el tiempo bien rápido Se me estaba pasando enseñarles Lo que tengo dentro de la estufa Entonces pues lo voy a sacar Y voy a checar lo que voy a seguir utilizando Y pues lo que no pues a sacarlo Ahora sí ya aquí en la mesa Pues tengo las vasijas El mandado Es poquito porque De ahora que saqué La cena que tenía acá en la cocina Pues yo ya me había deshacido De varias cosas Entonces voy a volver a checar Porque me quedé con cosas Que pues la verdad no utilizo Entonces voy a checar bien Lo que en verdad Si me va a seguir funcionando Y pues lo que no pues retirar Para no tener tanto acumulamiento ¡Suscríbete! 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 Me puse a checar La caja de las medicinas Entonces la saqué De la caja transparente Y me ocupo En otra más pequeña ahora sí ya estuvo quedando la cocina limpia claro que no es lo más estético ni lo más bonito pero pues es lo que me va a estar funcionando por el momento a mí claro que más adelante si Dios quiere me gustaría pues no sé poner algunas alacenas o aunque sea una repisa por lo pronto y en la parte de arriba del refrigerador pues solamente dejé el paquete de servilletas y pues ya la caja vacía donde tenía el medicamento abajo del fregadero estuve poniendo el suavitel, el jabón pues todos los productos de limpieza ya aquí en esta parte pues me estuvo quedando más despejado todavía me falta meter la herramienta de mi esposo no la puedo dejar afuera porque se la roban y pues ya aquí en la repisa pues me quedó más organizado claro que les vuelvo a repetir no es lo más bonito ni pues lo más estético pero pues por lo pronto así me va a estar funcionando a mí y pues bueno espero que les haya gustado mucho este video ya saben regálenme un like si les gustó bien las invito a que se suscriban al canal y no se les olvide darle clic a la campanita de notificación y a las personas que están suscritas de verdad que no me voy a cansar de agradecerles por el apoyo y pues porque también ven mis videos también de este lado quiero enseñarles la bolsa con los trastes y los utensilios que estuve sacando y aquí ya en esta charuita mi esposo vino y estuvo limpiando donde pues tenemos una sábila y estuvo cortando esa la voy a lavar y pues a ver en qué la utilizo también me voy a estar quedando con este jarroncito y pues bueno chicas esto es todo por el video de hoy les agradezco mucho por ver y pues nos vemos en un próximo video